¡Bienvenidas y bienvenidos una vez más a La Fogata con la tropa! Ciesi, Ani y JP, ¿cómo están, compañeros? ¿Qué pedo? Hoy estamos de fiesto, una mamada así, ¿no? Sí, hoy nos vamos a ir de fiesta, gente. Ya descongelada. Gracias, Ben. Me encantaba. Ay, que sí. Que se queda así, tranquilo. Ay, mucho pedo. No, gente, pues el día de hoy vamos a hablar de fiestas. Considero que nos gusta el... El Merequetengue. Sí, ¿no? El Merequetengue. El Merequetengue yo nunca he ido, pero el Lesbergue me gusta mucho. Sí, sí, te gusta el Lesbergue. A mí también siento que soy una persona como que le encanta. Tiene FOMO. ¿Qué es eso? FOMO es... Te extrañas estar en los lugares, ¿no? Sí, FAY, FAY, no. ¿Cómo se dice miedo en inglés? No quiero pronunciarlo mal. No quiero pronunciarlo en ese puto término, güey. FAY OFF MISSING OF SOMETHING. O sea, tienes miedo de perderte algo. ¿Sabes cómo? ¿Qué? No me digas esas palabras. No, pero no así, güey. Es como si... Ay, no fui a la fiesta de sí, me perdí ese plan. Sí, sí, tengo FOMO de eso. Güey, a mí se me hace... O sea, tal vez una palabra muy fresa, pero se me hace muy NACA la palabra. O sea, para mí. Suena como FOMO. Suena muy NACO, para mí. Suena como FIME. Como FIME. Y qué pinchas. No se crean, no se crean, no se crean. No, sí, créanselo, güey. Créanselo, en serio. Es la mayoría de nuestra audiencia. No sé, güey. La mayoría de mis seguidores son de FIME, yo creo. Pero sí. O sea, yo siento... Tal vez no nos da FOMO. A mí, en lo particular, me gusta mucho ver gente, güey. ¿Por qué? Me gusta un chingo ver gente y eso lo descubrí porque siento que cuando estoy en un lugar que es una reunión, me aburro demasiado, güey. Pero cuando estoy en un antro, en un barcito así, me maman, güey. Sí, están viendo la vida de los demás. Aunque la gente esté de que súper pegada, güey, me la estoy pasando bomba. Me la estoy pasando con madre. Ya, y eso que no tomas y así, güey. Ajá, exacto. Creo que no tomo y como nunca he tomado... A mí me caga. Si eres esta persona, perdón, que haga ese paréntesis, de que llega algún vato conmigo de que, ¿qué estás tomando, reina? Nada, para empezar, que te valga verga. Buenas decisiones, puñetas. Sí. Y tú no eres una de esas. Segunda, que le digo de que, ah, no sé, güey, jugo de naranja. ¿Jugo de naranja? ¿No estás tomando? ¿Aquí, güey? ¿Por qué? Ay, que te pendejé. Ajá, güey. Es como de que, a ver, puñetas, ¿te acercaste a ligarme o a pendejearme, güey? No, 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 güey. O sea, y es de que, ah, güey, pues es que no tomo y no sé qué. O sea, ¿qué sales, bebé? Ay, pues que te valga verga, pendejo. Yo estaba muy bien antes de que tú llegaras. O sea, ese tipo de gente, si son ustedes, neta, no te la vas a ligar así, bebé. No te la vas a ligar. Tú invítale otro juguito de naranja. Exacto, güey. O dile, o no le preguntes qué está tomando, güey. A las morras les vale verga. O sea, si la morra, neta, quiere de tu botella o de tu pito, güey, o quiere que te la cojas, te va a decir, güey. Te lo juro que te va a decir. Sí, o te hace miradillas, o tú la vas viendo, la vas tanteando, güey. O sea, pero sí, güey, no lleguen con esa introducción. O sea, no llaman la atención. Exactamente. ¿Qué pedo, poe? ¿Este qué? No sé, hicimos una pregunta. Ah, que sí, nos gusta el cagar el palo. Sí me gusta. Tuve una etapa donde vendía vapes, que me iba muy chido, y entonces le di en toda su putísima madre. ¿Al dinero? Al dinero, a esa etapa fiestera. Y ahorita ya me calmé un poco, también porque ya no gano lo que ganaba antes. ¿Lo que gana vendo vapes? Principalmente ese es el motivo. Pero me gusta, a mí sí me gusta como que era las peditas, el after, güey. O sea, sí me gusta el antro, pero el after que se arma después del antro con la raza que estaba más prendida de ese antro. Ah, está bien verga, de 3 a 6 de la mañana. Puta madre, güey. Y ya yo, yo en fiestado, la verdad, neta sí, admito que... Cagas palo. A chingar su madre todo, güey. Ropa y todo, celulares. Ropa, sustancias, lugares. No me digas que nos vamos de viaje porque me voy de viaje a la pérdida, güey. Sí, un... No te he conocido a tal punto de pedés, creo. O sea, no te he conocido de qué pedo, ¿sabes? No, y... No quieres conocerlo. Y cagando el palo, güey, así de que tirando chistes. O sea, normalmente digo chistes a veces más ofensivos de los que digo en voz alta, pero les digo en mi cabeza. Y nada más, ajá. Pero ya pedo, es de que lo digo y... Ah, yo sí me compré el chiste, culero, güey, que no sé qué. No mames, güey. O sea, eres que... Sé que a palo también soy de que... Eh, ¿qué onda, güey? Anda solo, qué pedo, vente para acá, güey. Chingate un shot. Güey, la vez que fuimos... ¿Qué era un... ¿Qué es meteoro? ¿Un antro o un...? Sí, un antrillo. Bueno, un antrillo que fuimos por la... Porque era diciembre, era la posada. De repente, güey, ya nos íbamos a salir y a este pendejo veo que se le acerca a dos güeyes y yo... ¡Qué verga! Y me lo acerco y digo, güey, ¿qué tienes? Les ofrecí mota, güey, les ofrecí mota. Hasta el culo, güey. Esa es... Yo creo que fue la última vez que me puse hasta el culo. Pero... Ah, bueno, entonces sí. Normal, güey. Sí. Ay, enfiesto chido, güey. No sé mucho enfiestar, pero ya cuando abrazo eso de que esta noche es de enfiestar... Está chido, está chido, güey. A mí también, o sea, yo sí me gusta mucho. O la fiesta, más que nada el bailar, el escuchar música, güey. O sea, no soy mucho el de que, ay, ir a conocer gente. Chido sí de que, no sé, conocemos amigos o la verga, pero soy más de que cantar a todo pulmón, ¿sabes? ¿Qué? Nada, nada. ¿Qué? Güey, yo sí soy mucho de conocer gente, güey. O sea, cuando me lo propongo, sí es de que, ay, vamos a conocer a esta persona. Me acuerdo mucho una vez, discúlpenme que cuente esto, no sé por qué, me disculpo, pero bueno. Este, yo me fui a un festival sola, güey, pero era un festival que yo iba a andar de que grabando. Ok. Y ahí conocí a una chava, y la chava iba con su manager, y güey, el vato con el que iba a grabar fue de que, o sea, yo ya me voy a ir, no te vas a ir, ¿tú también? Y yo, no, los acabo de conocer y me cayeron con madre. Ok. Y es de que, ay, ni es que los acabas de conocer. Ya, ya, ya. Y yo, no importa, me están invitando de aquí a barrio y yo me quiero ir. Qué chido. Y, güey, me pasé de que el, o sea, el evento de que ahí con ellos, y después de eso me dijeron de que, güey, vámonos a barrio, y nos fuimos a barrio, güey, y ellos agarraron el pedo, y yo estaba ahí como pendeja de que, uuuh, uuuh, y después de eso, güey, hasta las cinco de la mañana llegué a mi casa. Obviamente yo no daba peda, güey, no me dieron nada, también yo les dije de que, oigan, saben que yo no puedo tomar, respetaron eso, fue de que todo chido, después de eso ya un vato fue dejado en mi casa, pero, güey, yo sí soy de que, si me invitan, me cayeron bien, sé que, o sea, como quiera eran conocidos de conocidos, ¿sabes? Ajá. O sea, no era una persona totalmente de que, de que, ¿cómo se dice? Sí, desconocido. Ándale, totalmente desconocida, y yo dije, chido, o sea, y sí puedo agarrar la fiesta con los conocidos, porque me gusta, güey, me gusta conocer gente. Sí, sí, sí. Me gusta estar como que, ah, bueno, vamos a ver qué pasa este día. Ya, ya, ya. ¿Y tú? ¿Yo qué, güey? O sea, ibas a decir algo, güey, andas bien así, güey. No, no, no. ¿Y yo tú? Es que me quedé pensando de que, güey, todos somos acá, Acapulco, show, a la verga, todavía nos maman la fiesta. No, no nos maman la fiesta. Quiero que, a pesar de esas cosas, somos tranquilos a conversión de otras personas. Sí, claro. A mí no me maman la fiesta ya, güey, yo creo que ya también. Yo también tuve una temporada, güey, yo me agarré como un añito y medio, dos añitos, que cada fin, o sea, tenía que salir, si no, no me sentía. Yo también, pero me lo quité cuando, como yo era el que más ganaba de mi grupito, güey, todos estábamos en prepa. Yo pagaba las cuentas y luego de que, ah, una torre de shots, una torre de shots y cuentas de ocho bolas, de así. Y ya fin de semana, tras fin de semana, es de que, qué pedo, culeros, de así, güey. Sí, sí, sí. Y luego me quité la mañita, güey, de hacer amigos de peda, porque luego cuando ya no es, la pinche típica frase mamadora de que, ah, están en la peda y no están en los pedos. Uh-huh. Y sí dices, ah, hijos de puta, güey, hijos de puta. Está más culero porque uno, pues, de que, ah, huevo, güey, pues eres mi compa, te lo picho, no hay pedo, supongo que tú me lo vas a pichar, ¿sí? Y luego te das cuenta de que, no, güey, la racita, la racita. ¿Estás diciendo que tus amigos son unos trepadores? Ah, sí, güey, sin pedo. Sí. No, pero la racita de pedas, te puede estupar mucha gente así de que, güey, pues, tú compres la fiesta, güey. Sí, sí, sí. Y ya. ¿Se acuerdan de su primer fiesta? Aunque sea infantil, güey. ¿Tú sí? Ah, infantil también. Sí, sí, sí. Ah, infantil, no. Sí, o sea, la primera vez que, ma, me invitaron a una fiesta. Ah, güey, siento que fue en sexto. Sí. En sexto, pero, pero, sí, güey, es que mi mamá era muy como miedosa, siguen siendo así como, bueno, ya no tanto, porque ahorita ya, tuve que, tuve que soltarme yo, porque si no, no me iban a dejar salir, ¿sabes? Sí. O sea, ahorita ya sí soy de que ya llegué al siguiente y estoy viva, ¿sabes? Estoy bien y todo, pero me quiero. Pasarte la transición de pedir permiso a. Ah, pedir de que, ah, sí, de que voy a salir, exacto, porque si no, no. Por ejemplo, ahí en esa fiesta mi mamá fue a la fiesta, ¿sabes? O sea, eran puros niños. Ah, bueno. Y mi mamá estaba con la mamá de la cumpleañera, pero mi mamá así era muy, muy miedosa. Entonces esa fue mi primer como fiesta, fiesta, fiesta. Ya, ya, ya. Y, pero, más grandecita, güey, o sea, eran los 15 años que también cuentan como fiesta, güey. ¡Uf, claro! Pero luego, güey, una fiesta normal, me acuerdo que, ay, güey, mi prima me dijo, va a ir a una fiesta que es de una amiga, se va a poner bien padre. Total, entro, güey, y dije, chinga, estoy en el techo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y ya, güey, íbamos entrando. Y dije, la gente se ve medio turbia, pero yo quiero ir para comer. De que un regalito, padre, con una bolsita de regalos. ¿Qué? Yo casi creo, güey. ¿De qué? ¿De qué? Y que, y que vamos a cenar. ¿A qué hora? Va a haber pastel, ¿verdad? Y la piñata. Sí, güey, casi creo. Güey, de repente va llegando un grupo colombiano, güey. ¿En dónde andabas, güey? A la verga. ¿Qué pedo? No me acuerdo, güey. Pero si con un parafara o una morra. No, güey, un grupo colombiano, güey. Y era una morra de 14 años, güey. ¿Qué pedo, güey? No sé, no me acuerdo. Pero me acuerdo que se pusieron todos a bailar a un mismo son, güey. O sea. Sí, en la sangre. Sí, güey, en la sangre. Pero yo me acuerdo que yo estaba impactada y mi prima también. Las dos estábamos así que, güey. Lani, como es un ritual de pariamiento. Tú eras la... Tengo que moverme así yo también. No, güey, pero en un punto mi prima también dijo de que, güey, pues tenemos que bailar. Tú eras la sacrificada, güey. Ahí te iba la sacrificada, Dani. Casi creo, pero, güey, en un punto sí nos pusimos a bailar. Sí, ahí, ahí. Ay, no, güey. Pero, ¿y después de eso ya bailas, güey? O sea, como que se te quitó la pena de que, ay, bueno, ya voy a bailar en donde esté, güey. Pues colombianas, colombianas, o sea, y villeras y eso, creo que lo hago cuando es como que, ay, güey, de coto, ¿sabes? De la peda y así cagando el palo. Pero pues ahí no era cagando palo. O sea, que ahí era porque... Era por sobrevivir, por encajar. Güey, sí, güey. Ay, o sea... Por no temer por tu vida. Yo también fui a un chingo de fiestas así, güey. Pues es que la colonia, güey. O sea, la colonia... Yo me acuerdo mucho, güey, que nosotras, las niñas de la misma cuadra, nos juntábamos antes de una fiesta. O sea, la semana de la fiestecilla nos juntábamos en la casa de una niña. Y yo me acuerdo que yo era, digamos, la más fresilla ahí de la cuadra. Porque... Vergas estaba la situación. Sí, güey. No, pero... O sea, ellas ya sabían bailar perreo. Antes era el 8-18, la quebrada de acá, güey. ¿Ocho-18? Sí. ¿Ocho-18? Sí, el que haces las piernas así y no las puedas hacer un cuadro. Y eso, mamá me son... Pero ajá, que es con las piernas y eso así, el 8-18. Güey, a mí nunca me salió el 8-18. Y yo me acuerdo, güey, que esa semana nos agarrábamos de que íbamos a la casa de esta niña y era la niña que mejor sabía bailar y nos daba clases, güey, para la fiesta. Porque en esas fiestas hacían un círculo, güey. Ajá. Eran mis primeras veces que yo iba a esos tipos de fiestas y hacían círculos, güey, y ahí en medio. Y yo me metí al círculo. Yo dije, voy a romper aquí. No mames. Y me eché mis papas al 8-18 y me aplaudieron. Y así, logré, logré. Te aprobaron. Te aprobaron de qué. Una bellaca. Sí, sí, sí. Es como cuando están en superescuela de héroes que dicen héroe asistente, te dijeron héroe. Héroe. Sí, güey, da tu cuenta. Así me sentí y ya me aprobaron y ya seguí yendo a fiestas así. Siempre me ha gustado mucho ir de fiestitas y hacer fiestas, güey. Siempre, siempre. O sea, no sé, no sé de dónde saqué eso como que desde muy chiquilla. Me acuerdo que mi primera fiesta fue de una niña que era como muy persinadita. Ajá. Muy, muy persinadita. Ahorita iba a ser putota. No, no, no. Era la correctísima del salón, güey. La que escribía bien bonito. Sí, sí, sí. O sea, esa niña. Y ahí le hicimos un desmadre en la casa, güey. O sea, chiquillos de primaria. Pero, o sea, desmadre mugrero. O sea, desmadre de, ah, sí, sexo. No, agarrar las, las, las... X. Y la regañaron bien feo. Era como que la... Abriéntala, padrino. Ay, gracias. Ey, Isaac, para toda la gente. Es que tenemos mucha sed. Está haciendo mucho calor aquí en Monterrey. Permítanos, por favor, y gracias. Salud. ¿Salud? ¿Me deja enseñar un cigarro? O sea, culé. Dale. Es la primera vez que prenderías un cigarro en... No, me fumo uno con el Jordi, con Meme, pero... Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Con quién? Pero, o sea, ¿a ustedes les gusta hacer fiesta? O sea, hacer los anfitriones... Anfitriones, anfitriones. Fíjate que sí me gusta, porque todo se trata de mí, pero no me gusta porque todo se trata de mí. O sea, tienes que andar como pendeja trayendo las cosas y luego la gente de aquí... Oye, es que no encuentro baño. Ay, pendeja, yo te dije que aquí, aquí, acá. O de que... Oye, yo quiero partir un limón. No lo partas, culero. No ocupas limones, ¿sabes? O sea... Y ya, güey, o sea, como que esas cositas... Sí me gustan porque también puedo decir de que... Todos se van a sentar a la verga. Y todos se sientan a la verga. Sí, sí, sí. Pero también... ¿Sabes? Bueno... ¿Vas a decir algo? No, tú primero. A ustedes no sé si les ha pasado el fenómeno de cumpleaños. Ah, ¿vas a cambiar de tema? Bueno, habla tú. Yo iba a decir que no me gusta organizar las fiestas, pero me gusta poner la casa. Ok. Sí, también. Y si no estamos en mi casa, sí soy ese compa que ya andamos todos pedos. ¡Ah, la puta! ¿Se quedan en mi casa o qué? ¿Me los cojo cuando se ve? No, 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 pero yo soy ese compa de que, ah, qué pedo, güey, vamos a mi casa. A mí también me gusta hacer cosillas en mi casa. Sí, me gusta poner casa. A mí también me gusta hacer cositas. En mi casa. En mi casa no, pero me gusta hacer cositas. Es que nunca falta, güey, el vato que tiene un lavabo. Sí, no, eso es lo culero de hacer la peda en tu casa. Ahorita vamos a hablar del tipo de personas de peda, ¿eh? Los que les iba a decir, cambiando de tema, pero dentro del cumpleaños, fiesta, o sea, ¿no les pasaba el fenómeno de que en su cumpleaños siempre les gustaban a alguien? No. ¿Cómo? O sea, que la gente en tu cumpleaños te veía más atractivo de lo habitual. No, o ustedes de que les haya gustado. Yo creo que en nuestro último cumpleaños, güey, me veía más culero de lo último. Y a la vez, que puedo con ese bato, güey. Yo creo que en mi cumpleaños, o sea, en este que pasó, güey, me veía culerísimo. ¡Ah, cállate los ojos! Ay, yo creo que ir a hacer carro, güey, o sea. ¿A ustedes no les pasó de que en el cumpleaños de alguien lo vieran así como más guapa o más guapo? No. No, güey. No, es que hay un fenómeno que dicen que sí pasa eso a veces, como que ves a alguien. O sea, ¿a ti sí te pasa? ¿A mí? Es como el ser famoso, ¿no? Como que el tener atención lo hace, perdón, güey, lo hace bonito. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. A mí me pasó en primaria. Un niñillo que a mí me gustaba en mi cumpleaños, andaba bien atento conmigo. Y hasta mi mamá me dijo de que, oye, andaba bien atento, que no sé qué, y yo, sí, es que cumpleaños. Ok, ¿sabes qué me pasa? Me pasa mucho que cuando, pero eso ya es energéticamente, que cuando voy a cumplir años, güey, siempre me siento mal. Ok. O sea, no sé si, dicen que según esto que te estás limpiando, ajá, que por eso te sientes mal y que estás renovándote y que no sé qué, y que la verga y que la chingada, pero sí siempre pasa como que me siento mal de algo, güey, de algo, de algo, de algo, de algo, de algo, de algo. ¿Qué? Pura mamada, dices, puro pincho cico. ¿Ibas a decir algo, JP? No. No. Ah, bueno. Ahora vamos a hablar de las personas de la peda, güey. O sea, personas de peda, pues el típico malacopa, ya sabemos que existe, ya saben. Ay, güey, yo me la paso bomba con esas personas. ¿Con las malacopas? Sí. ¿Por qué, güey? Güey, me mama la gente que hace pendejadas, porque como yo no estoy peda. Sí, te da risa. Ay, me da un chingo de risa, güey. No, pero un malacopa que ese güey se me está quedando yendo bien larga. Ay, güey, esos son los malacopas que hacen de pedo. ¿Eso? Por eso, güey, yo de que... Que se lo verguen. Trae la realidad bien alteradísima, güey. Qué bueno, güey. Ojalá que vaya a ser la de pedo para que se lo verguen a las puñetas. Sí, güey. Ya, ya, ya. Me encanta, me encanta ver a ese tipo de gente, güey. Y verlo recibir su merecido. Ajá, exacto. Y también me encanta, güey, ver a la parejita que se está enamorando en toda la fiesta, güey. ¿Cómo inicia, güey? Sí, sí, sí. Ay, ya está... Se están quedando viendo. Ajá, se están quedando viendo. Güey, y se la pasan bien, güey, de que... Como si fueran novios de toda la vida, güey. Sí. Eh, pero está bien verga ser ese vato, güey, o esa morra, güey. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Ser ese en la fiesta que, ah, ya llegué y esa morra se me queda viendo. ¡Ah, qué bien! Sí, güey, está bien padre, güey. Sí, está bien verga, güey. Y al final, güey, nada más escucha de que... Cuando me enamoro quisiera volar. Y tú con el vato, güey, así... ¡El vato, güey! Me ha pasado, güey, que en una fiesta estaba una morra todo el tiempo con su vato, pero eso también pasa que un vato con su morra y que, güey, ese vato se me queda viendo, o se me queda viendo esa morra. Y ya al final se despidió la morra de mí, güey, y me dijo que, ay, güey, si no hubiera venido mi vato, otra cosa hubiera sido. ¡Jamás! ¡Oh, mami! ¡Hala, mami! ¡Tipa suizo! Sí, 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 sí. ¡No, mames! Me quedé pensando que, ¿por qué me lo dijo? Nada más para el pinche trauma, güey, nada más. Para dejarme ahí los pinitos. ¡Tiempo, tiempo! Así sí, a mí nos pasó algo. ¿Qué? Hace poquito que fuimos a festejarme, este, iba entrando un vato, porque nosotros estábamos en la entrada, iba entrando el vato, y nos sonrió de que, ay, qué onda, que no sé qué tanto. Un señor, güey. De repente, no, güey, pues era un chavillo, señor. Ah, ¿sí? De repente, vemos, güey, que agarra así a una vieja, güey, y se la pega. ¡Ah! ¡Mirá con morra, mamón! Sí, sí, sí. Mirá con morra y el vato sonriéndonos, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿pa' qué chingados nos sonríes, güey? Sí, sí, sí. Pense que hablabas del altote. No, 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 el que nos sonrió. Ah, sí, sí. ¿Y las dos fue de qué? O sea, estaba Ani enfrente de mí, estaba yo, estaba la entrada aquí a la izquierda, las dos volteamos, pasa, sonríe, Ani, sonríe y se voltea y agarra a la morra, güey. Nada más volto a ver Ani de, güey, qué chingados con este puñetas. Pero yo tengo una duda contigo, o sea, la morra, o sea, ¿la conocías? No. Es de esas morras que se conocen de redes, güey. Las agas. Que porque tienen amigos en común. Las sacabas. Sí, las sacabas y las has visto en historia. Y mientras estaba con su vato, ella te estaba viendo. Sí, sí, pero esa mirada que... ¿Y tú qué hacías? Le volví la mirada. Ay, yo me la quedaba viendo así de, te voy a coger a la verga. Ay, no, no, güey. No, no, no. Sí, ¿verdad? No, me la quedaba viendo y como quiera, así era con mis compas. Porque los hombres somos bien... El JP sí. Los hombres somos bien pendejos, güey. ¿Qué me querrá decir? ¿Real Madrid o Barcelona? Sí me voy a rentar a un verga. No, los hombres somos muy pendejos, güey. Yo me he dado cuenta de que cuando una morra se queda viendo y hay muchos vatos, es... Todos piensan que... Me está viendo a mí. Y el del lado, me está viendo a mí. Güey, lo he comprado, cabrón. Y entonces sí le pregunté a mis compas de qué, qué pedo, güey. ¿Ese morra se me queda viendo? Sí, 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 ¿verdad? Sí. ¿Pero trae batillo, no? Sí, pero no. O sea, mientras lo besaba, te estaba viendo así de que... Imagínate. No, ponle que la morra, no sé, güey. El bato así platicando con un güey y la morra como que tomando y me aventaba acá la miradilla. ¡Ah, no! ¿Qué pedo? Güey, pero, o sea... No, güey. Es que yo también me lo imagino y digo... O sea, güey, ¿qué quieres, güey? ¿Qué quieres? No es cierto, güey. O sea, no te van a valorar así, ¿sabes? O sea, yo voy a ser una mujer de valor, bebé, ¿eh? Espérate, ¿y luego no le hablaste ni nada? La metí a close. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón, cabrón, cabrón! Ey, a mí me tocaba dar el siguiente regazo. Yo puse el primero, me tocaba dar el segundo. ¿Y luego? Y luego, no, como que ya se enfrió la situación, güey. Ya teniendo bato es apenas como que en el momento de la acción, güey. ¿Me entiendes? Ok. Ya como quiera. No, yo tampoco no soy tan mierda y... No soy tan mierda. No, si eres bien mierda, güey. Nada más porque no se te dio. No, no, no. Sí, como que no se dio volverla a ver, güey. Ya. O sea, ay, no, mami. Siempre está la morra, güey, que afloja donde tenga bato. Sí. Ay, Kitty, pa. Están peleaditos. Es que está muy mal decirlo, pero sí, güey. Siempre está la morra que afloja cuando tiene novio. Y está el bato que afloja que tiene morra, güey. No, los dos son unos hijos de la verga, son un asco de personas. Y nos cagas. Pero la morra mandó un mensaje. Me la chinga. A ti te podría perdonar. A ver, personas que les cagan en la peda que no sean malacopas. El pinche vato que se la pasa hablando. Güey, ¿te acuerdas en la peda que chocamos un Mustang? Después vino un helicóptero por nosotros y dijo Vin Diesel, la familia, hermano. Y después fuimos a sacar a Joaquín de allá donde estaba. Y nos fuimos a tomar un vino con Cristiano Ronaldo. Que se la pasan hablando de puras pendejadas, de pedas pasadas, güey. De que su tío es no sé quién. Me cagas a la verga. Sí, güey. Y todos son una pura mentira, güey. Y ya saben, o sea, un pendejo ya sabe que va a mentir. Y su amigo el pendejo sabe que le va a seguir el pedo, güey. Sí, sí. ¿Sabes? Siempre. Richie Farrell tiene un chiste bien verga de eso que dice. ¿A poco no, Curi? Y Curi. Sí, sí, sí. Sí, güey. O no, Curi. Sí, sí, sí. Sí, güey. Siempre está el pinche Curi. Sí, tiene a su pinche patiño pendejo que le refirme. Es que, güey, son bien castrantes, güey. Y son... Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Isaac, sí. Sí, sí, sí. Ay. No, pero... Y luego nadie se anima a decirle que... Eso no es cierto, güey. Ya quédate los hicos, güey. O no es cierto. Empiezan a inventar... Ay, güey. Luego esos vatos llegan morras. Empiezan a inventar cada mamada. Me caben los que traigan morras chidas, güey. Sí, güey. No, sí. Sí, ayer me tomé 70 cervezas. Así de... Ay, güey. Qué pedo, güey. Los que hablan de puro tomadera, güey. Sí, sí, sí. Me cagan los que presumen que toman un chingo. O sea, que te voy a felicitar, mamón. O sea, no. Sí, güey, lo que estás diciendo, güey. Que se chingamos 70 cheves. Me vale verga. Como 70 cheves, tres pomos, güey. Bueno, güey, ya andamos bien pedos y le dije a mi compa. Ya no hay alcohol, güey. Orina y yo me lo tomo. Casi, casi, güey. Es un chingo de aguante, güey. O sea, qué... Son los mismos pendejos que se van de la fiesta quemando llanta o haciendo pendejadas así, güey. Sí, güey. Sí, totalmente, güey. Ay, güey, en una pedada, en una quinta. Ay, se movieron bien sincronizados, güey. Hicieron esto al mismo tiempo. Van a verlo. Bueno, en una quinta, un vato se puso bien pedo, güey. O sea, pedo que quebró un faro. O sea, un faro de luz. El güey de que lo corrimos de la fiesta, güey. Adoró el carro, derrapó el mamón, pero cuando estaba derrapando, en vez de arrancar derecho, obviamente se curvió, güey. Y le reventó el barandal a otra quinta, ¿sabes? Sí. Los que no sepan que es una quinta, pues aquí rentamos. Es lo que sigue de la cuarta y antes de la sexta. Sí. Nada, rentamos, ¿qué se dirían? Como espacios. Es un lugar que tiene alberca. Ah, si saben que es una quinta, pues. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, son nuestros espectadores, güey. No son pendejos. No, pero en muchos lugares no se dice quinta, según yo. Bueno, aquí es. Sí, una hacienda. Y, güey, sí, le reventó a otra quinta y se fugó el pendejo. O sea, imagínate para la persona llegar, ver bien abollada la pinche cosa y no sabes ni qué pasó, güey. Güey, ¿sabes quién soy yo en las fiestas? La que nunca se enteró de ni verga de todo lo que pasó, ¿sabes? Este güey se cogió esto, estos dos peleados. Y sobria. Y yo estoy en mi punto mundo, güey. Y la niñe en chinga con los tostitos morados, güey. Sí, güey. Con el paquetazo azul. Güey, hay un pinche chiste de eso de que en la mañana de la peda, de cuando todos se quedan a dormir, de que en la mañana. Está bien chido esa mañanita, güey. Sí, pero espérate. Hay un TikTok que una morra de que levanta una, que, güey, ya vámonos, güey. Pero tiene unos ojos bien llorosotes, güey. Era Jair, ¿verdad? No sé, güey. Creo que fue esta la ternurín. Ay, güey, un besote a Neffy. A Neffy. Y de que los ojos bien llorosotes, de que, güey, ya vámonos, güey. Ya, güey. Y la morra de que, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? No, güey, es que se pelearon, güey. Ya nadie se habla. Todo está bien tenso, güey. ¿Qué verga pasó, güey? ¿Sabes? Ahí es cuando... Yo soy esa, güey. O sea, yo no me enteré. Yo nunca me enteré de ni idea. Yo me despierto de que, no, güey, tal se peleó con esto. Sí, se fueron. Y esos ya no andan, güey. Y esos chocaron y que la verga y eso. Y tú de que, ¿cuándo? Y ni tomé. No, ajá, no tomé, güey. Y estábamos en la misma puta quinta, o sea. O sea, qué verga, güey. O sea... Venían conmigo esos cabrones. Ah, sí, güey. De que no me enseñaron que me iban a llevar a mi casa, güey. Sí, sí, sí. Yo soy el otro extremo, pa. Yo soy el que, de repente, como me gusta hacer las pedas en mi casa, de repente vas a entrar al cuarto y... Oh, están cogiendo, güey. Mamá, güey. Y la vas a entrar al otro y de que... Oh, aquí están metiéndose cosas. Y luego ya nada más se quedó así en el baño. Bueno, me voy a esperar un ratito, güey. Pero yo soy el otro extremo de que ya a las 3 de la mañana te marca un cabrón. Eh, güey, me tiran aquí atorado, tiran un paro. ¿Cuándo te fuiste, güey? O sea... Sí, güey. Sí, güey. ¿También agarrar el pedo en el Uber, güey? ¿Han cagado palo en Uber? No mucho. Había andado bien locuadas, no de alcohol, bien locuadas acá y nada más vas así. O sea, ¿tú eres el que se paniquea estando pedo? No, hombre, no. ¿O eres el que... Porque hay muchas... No, yo soy el... Vamos a... Vamos a matarnos a la verga. Vamos a acabarnos el alcohol del mundo. Vamos a hacer un desvergue, güey. Ya, ya, ya. Cuando yo te dije pedo, güey, eras puro amor y padre. Bueno, sí, sí. Y eras puro de cara y andaba bien. Pero es que también me tenía que poner en otro modo porque andaba pedo y tuve que confiarme en vida en Nani, güey. No mames a la verga. Ay, Chile, güey. Te fletaste. ¿Llengas a tu madre? Se fletó. En Nani que tenía que manejar... Creo que nunca hemos contado esa historia, ¿verdad? Rífatelo para yo no me acuerdo mucho. Es que, miren, este pendejo me iba a llevar a mi casa. Entonces, pues, empezó a tomar mucho y mucho y mucho y más y más y más y más y no paraba. Pero y no paraba y no paraba y yo dije bueno, tendré que... tendrá que ser el día en que yo maneje, ¿saben? Entonces llegamos a casa de... ¡Hurra! Digo, de Ciesi. Bueno, güey. No dipeas. Llegamos a casa de Ciesi y... Es que nos fuimos... No, yo tomé porque yo mismo dije ¡Ey, güey! Quiero tomar, güey. Me voy a ir contigo. Y nos fuimos todos en tu carro y por eso me puse hasta el culo. Sí, sí, sí. Entonces me desentendí de la otra parte de que a la verga iba a llevar a Ani, güey. Y pues, ¿dónde quedaste en mi casa, güey? Pues porque como quiera me agarré los huevos y dije voy a manejar. No, la Ani dice que yo soy aventurera, güey. Que chingue su madre, a la verga. ¿Qué viene, güey? Y ahí está que yo soy aventurera, güey. O sea, yo no sé manejar, amigos. Yo no sé manejar. Yo, ¿ha sido de qué? De mi casa a la tiendita lo que manejo. O sea, muy poquito. O sea, después somos un alcoholímetro. Ajá, espera, espera, espera. Entonces ya, pues, veo a este güey que está muy mal y le digo güey, vamos a llegar a mi casa, al chile, me vale verga. Y él de que nada, güey, que no sé qué. No reaccionaba, güey. Me vale verga. Vamos ahí. O sea, súbete a tu carro, yo voy a manejar. Y yo de que ah, Padre Nuestro que estás en el cielo, todo está bien y da chingada. Güey, todavía me lo llevé por tacos al pendejo. Ah, hija de perra, güey. Porque yo tenía hambre, güey. Dije, vamos por tacos, vamos a, ¿cómo se llama? A las delicias. Muy bueno, la verdad. Sí, si andan a Monterrey de peda, caigan la vida de nochecita. Sí, porque son 24 horas las delicias. Ok, también los claquepaque. Sí, están muy, muy buenos, güey. Entonces, güey, ya llegamos y todo. Este pendejo le empezó a decir cosas a una viejita, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Te la andas poniendo al brinco. Que se la va soltera, güey. No, güey, creo que me dijo. Cagando palo de lo que te decía. Cagando palo, güey. De que, ay, güey, camina bien raro. Y que no sé qué. Y pinche niño, no se calla. Y de que, güey, me van a verguear a mí, güey. Ya sé, güey. Pero, o sea, todo chido y eso, total, güey, nos bajamos. No, bro, también el cotorreo, güey. Ani lo pinta como que estoy siendo el vato más mala copa del planeta. Era cotorreando con Ani, güey. Sí, güey, sí, güey. Estábamos cotorreando chido. Y, a total, güey, yo me bajo, enciendo el carro y estaba ya yo de que, ah, güey, porque para eso este puñetón me dice, no mames, güey, como que viste cars porque manejas bien verga. ¿Quién es pendejo? Puras mamadas que se te ocurren pedo, güey. Yo no sé. Y luego ya, güey, este, me acuerdo que yo estaba manejando y le digo, güey, mi celular. Y él de que, güey, no me ve, güey, pinche morra, güey. Y le dije, güey, bájate y ve si no está mi celular. Y, pero yo dije que, güey, no creas que estábamos estacionados ahí afuera de los tacos y me dijo, bájate. No, güey, estábamos dos calles ya de los tacos y tu pendejo pues no racionaba tan bien o no tenía tanta lógica. Tiempo ni espacio. Ajá. Me dijo, bájate, no escuché. Yo no pregunté, yo pasa, abrí la puerta, pum, 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 que me voy corriendo, güey. A la taquería, yo te lo juro, hay una escena del Capitán América, el soldado del invierno. El Forrest Gump. Donde va corriendo. Ándale como Forrest Gump, güey. Y yo, sí, bien decidido, güey. Te voy a la taquería, a la verga, donde estaba, güey. Busqué todo. Y a la señora, güey, la bolsilla de todo el pedo y salí. Yo, no, güey, no. Y era la primera vez que lo usaba. Yo no sabía que esa camisa se tenía que usar con una camisa abajo porque así como esta, que son equipos de juegos, son bordados los logos y te raspa los pezones, güey, te rosa. Y este, era diciembre, perdón, güey. Era diciembre y hacía mucho frío. Entonces yo traía las pezones paradísimas, así, las largas. Entonces me fui corriendo y la camisa me rozaba, güey, me rozaba así los pezones, los pezones. Ya salgo. Al día siguiente. Salgo y me dice Lani, aquí estaba. No mames, güey. Yo, pinche Ani, güey. Mi perspectiva fue de un pendejo que estaba corre, corre. No, hombre, güey. Corre, corre, corre. Me topé una patrulla y yo creo que me vieron bien raro, güey, así como que... Qué típido, güey. Con esto, güey. De lo que creo que en mi cara se veía la determinación por lo que iba, güey. Era como las patrullas. Como las patrullas. No mames, güey. Yo iba corriendo con determinación, güey, así concentrado. Voy por un teléfono. Te lo... Imagínese este puñete. Yo iba pensando en otra cosa, güey. Yo iba como que voy por un teléfono, güey, así bien metido en mi pedo a la verga. Nada, se pasa de verga, güey. Yo creo que yo di la vuelta para retornarme, güey. Y nada, dio un pendejo de corre, corre. Y yo dije... Yo en eso de que se me prendió como que el poquito y dije... Yo lo había dejado aquí. Y lo hago así, güey. Y yo dije... Ah, mira, si estaba aquí. No, hombre. Que no, pues ahorita que sale. Y ya, güey, me vuelvo a retornar y todo. Y se mete. Y lo hace... No está. Y yo... Aquí está. Ay, no, güey. Te lo juro que al día siguiente, pues te levantas como con flashazos de que nada. Y aparte en mi sillón, güey. O sea... Sí, sí, sí. Sí, güey. Me levanté y yo... Ah, qué pedo. ¿Dónde estoy? Para empezar. Para empezar. Y luego, ¿por qué me duelen un vergo los pezones? Pero te lo juro, carnal, nunca me han dolido así los pezones. Me dolía asombro. Güey, llegué a mi casa y me puse párnica, no me acuerdo. Qué pedo, güey. Cremita. Me acuerdo que te dije, güey, suena bien raro, bro. ¿No tienes crema o algo? Me derrocé los pezones. Me los mordiste. ¿Qué verga, güey? ¿Qué pedo, güey? Me duelen bien culero. La Ana en la noche por si se te lo hicieron. Te lo juro. No, yo creo que si Ana ni me los mordía en la noche me dolían menos que lo que me dolía. Me dolían bien ojete. Ojete. No, es broma. Eso no es chiste, se los juro. No es chiste. Ojete. No me dejaron doler, yo creo que un día después o dos días después, güey. Chingas a tu madre. A la próxima, si se te pierde el teléfono, te digan, ah, me voy a ti compro, a ti vamos a dar la verga. Ay, no, güey. Pues así fue la historia de de cómo yo soy una aventurera. No mames, güey. Y me llevé a este vato. Ah, güey, pasamos un alcoholímetro y todo, pero, güey, pues estuvo muy bien, güey. Estuvo bien divertido esa vez de que él estaba bien a peda. Hay que salir de peda, güey. Sí, güey. se me hagan la pedita, la neta. Sí. Sí, güey. Pero yo me quiero en pedar, o sea, yo quiero porque cuando salimos... Hay que enseñarle a manejar a Ani, güey. Sí, güey. Hay que enseñar. Tú manejas, güey. ¿Tú no tomás? Ay, qué delicia. ¿No tomás? Casi no. Ah, yo también casi no, pero, pues... No, yo es claro que... Vas a tomar, güey. ¿Cuál no? Él casi no, güey. Y terminaron doliendo los pezones, fíjate. No, pero cuando tomo, tomo hasta que te duelen los pezones. ¿Este sábado? ¿Este sábado? Este sábado, güey. Ah, son mis pinches culos, güey. La próxima quincena, pa, es que... Güey, se me pasó de verga, güey, vea, me cayó mi cumpleaños. En mi cumpleaños cayó en quincena, güey. Es que me la atuara así, la mitad, chingar su madre. ¿Por qué? No sabía que se cobraba solo la tarjeta de crédito, güey. Anualidad. Ah, la anualidad. Si ustedes fueran mi tarjeta de débito, ¿dónde estaría? La venía. ¿La perdiste? Lo dices por mí, mamón, me lo chingado. Sí, se me perdió. No, güey, a mí también se me perdió. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Vamos a pedirla juntos, güey, a ver si nos hacen un descuento o algo. Así somos los Leo. Pero bueno, cosas de fiesta, güey. Cosas de fiesta. A mí me caga, pero yo muchas veces soy ese güey que se accidenta, que la peda se puede... ¡Hijo de puta, güey! ¡Cagas la fiesta! Sí, la cagas, la cagas. La mandas a la mierda, güey. Se puede romper un lavabo, se puede romper una botella, pero ya que un hijo de su puta madre se rompa la cabeza... No, mamá. Ya, ya, tienes que ir al hospital, tienes que hablarle a los papás, tienes que resolver los problemas. Sí, güey. Fui una vez a Cancún con unas amigas, güey, y fuimos al Cocobongo. O sea, ir al Cocobongo, en Cancún con una amiga, o sea, es de que te imaginas lo mejor de la vida, güey, lo que sea. Sí, güey, puedes salir ahí de que una... Sí, 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 a Capucó Short y todo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, fuimos, güey, apenas entramos y una amiga se dobló un pie, o sea, como que pisó mal, ¿no? Entonces ya de que dijo, no, pues todo bien, traía de que unos flatsitos o así. Ajá. Y en la peda empezó a inflamar, güey, pero de una manera descomunal, güey. Sí, pie diabético ese pedo. Sí, 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 una tortellada ahí en el en el mero Cocobongo, güey, sentadas con paramédicos, güey, vendándola y todo. Nos tuvimos que ir en, o sea, la morra en silla de ruedas, güey, y, ay, no, lo que pensábamos que iba a ser una fiesta de Cocobongo. Ajá, ¿de qué? Sí, sacándola de mi chici de ruedas y ya ni porque nos la pasamos de que, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Piso un cubito de hielo. Ay, güey. Eso, gente, ya cuando tienes que, que ya no lo puedes resolver tú en corto, que tienes que acudir a terceros, a un hospital o a sus papás, ya se fue la mierda el plan, güey. Sí, güey. Ay, pero tú eres el que sació. Sí, a mí, yo me he partido la cara de bien pedo, güey, literal, ya, por eso ya no tomo tanto, o sea, realmente cuando me pongo pedo yo sé que me voy a poner pedo, pero me he partido la cara, güey, así bien pedo que te desconectas y te desconectas y te caes al piso, güey. Ahora imagínate desde mi altura, uno setenta. Es que aunque ustedes no crean, este hombre está altísimo. Alto, es muy largo. Sí, güey. Altísimo. Güey, no metes ni las manos para decir paz y al día siguiente, me ha pasado dos veces, al día siguiente te haces así en la nariz, güey, te salen piedritas. ¿Qué pedo? ¿No ha pasado esto? Sí, sí, sí. En la perra. ¿Está el culero? Picha, Isaac. Ahí está, Isaac. Ya sé. Pero puede ser de una forma más hombre, güey, o sea, no puede ser latino, está. Isaac, se le quiere. No, pero ya se acabó, ¿verdad? Ya se acabó el tiempo. Sí, 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 sí. Se acabó la hora de renta del estudio. De aquí, de este lugar. Del lugar, ya nos van a correr. Bueno, gente, esperamos si les haya gustado este episodio bonito de fiestas. Comenten. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en la peda? Sí. ¿Qué tipo de personas son ustedes en la peda? Sí. Comenten una pedita chida, así como pezones inflamados, algo así. Exacto. Y pues ya saben, también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, latropa, guiomajo4, en TikTok, latropa1, creo. ¿Sí, verdad? No sé. Sí, sí. La tropa, ya nos ganamos el nombre, güey. Sí, ya. Tú pala, sí, vamos a salir nosotros. ¿Donde los tres pendejos? Eso ya. Ahí somos. Vean los shows, ya está casi arreglado, vamos a estar más seguido aquí en bares de Monterrey para que vayan a ver los shows de stand-up. Y pendientes ahí, síganme en mis redes sociales que están medio empinadillas, apóyenme. Síganme también a mí en mis redes sociales que van a estar apareciendo en la pantalla, escuchen mi música y pues ahí apóyenme en todo lo que ando haciendo, por favor. Sí. Ay, olió a tacos, qué rico. Y a mí igual en redes sociales, en Twitch, hacemos streaming de videojuegos, cállate, Isaac. Sí, sí, en todas las redes sociales y la tropa ya saben. Y si nos ven, nos las saluda. Chau, chau. Chau.